¿A dónde estás? Pa' dirigirte a ti mis quejas Si tú te vas, criatita mía, ¿con qué me dejas? No seas ingranda y mira, no me pagues más Yo ya no quiero, ya no puedo, ya no quiero Yo ya no quiero, que por mí pases trabajo Yo lo que quieras, que me estrellas, si es en tus brazos Busca sin grata y mira, no me pagues más Yo ya no quiero, ya no puedo, ya no quiero Yo ya no quiero, que por mí pases trabajo Tú lo que quieras, que me estrellas, si es en tus brazos Busca sin grata y mira, no me pagues más Busca sin grata y mira, no me pagues más